Hoy, el invitado de hoy es de todo lo gordo de lo millenial. No solo por edad, sino por la profesión. Tiene una profesión que no existía hasta hace cuatro o cinco meses. Yo a mi padre se lo intenté explicar este fin de semana y lo tuve que acostar. Y se atoró. Es gamer, juega a Fortnite. ¿Sabéis, no? Fortnite. Te sueltan ahí en una isla y va pa, pa, bing, bing. Como aquello que pasó en Noruega, pero en un videojuego. No, 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 no. Es que... Es que se me ha ocurrido una analogía justo ahora y es muy mal timing otra vez. Porque ahora viene aquí el invitado y tenéis en la cabeza esa imagen. Pensad que es un chaval que juega a videojuegos. Es un puto crack. Creo que igual es el mejor del mundo de esto. Ahora os lo voy a preguntar si es del mundo o de Europa o de África. Pido un aplauso para number one of Fortnite, Lolito Fernández. ¡In the house! ¿Qué pasa, Lolito? ¿Cuánta gente, eh? Muy bien. Hay mucha gente. Yo no estoy acostumbrado a esto. Estaba nervioso ahí y todo, ¿eh? ¿Serio? Estoy acostumbrado a estar en una cabina insonorizada en mi casa. Claro. Y ahora aquí en la tele, en la televisión. Pero tú he visto que... Un montón de gente delante. Eh... Podías... Fíjate, si hubieses hecho más programas, más show business, aprovecharlo para ganarte un poco al público, podrías haber dicho que pensaba que lo ibas a hacer. Sí. Fíjate cuánta gente hay aquí. Este público maravilloso. Aquí miles de personas y encima maravillosa todo el mundo. Esto es maravilloso todo, tío. Estoy aprendiendo. Poquita, poquita. Claro. Eso gusta mucho a la gente. Que halagues a la gente siempre está guay. Eh... Antes de empezar la entrevista, es que llevas una mezcla de colores que me va a dar... Sí, tío. Digo, a ver si voy a salir a la tele y no me van a ver, ¿sabes? No, no, no. No te falta un pantone, eh. No, no, no. Sensacional. Me gusta mucho. Yo voy así. Cuando me quito el traje voy así. Hay que tener chilo en la vida un poquito. Eh... Discúlpame por la analogía previa que he hecho. Me ha gustado mucho, tío. Ah. Ah, vale. He montado con otro loco. Perfecto. Estamos en sintonía. Vale. Vale, Lolito. Para la gente que no te conozca, eh... ¿Juegas a Fortnite? Es un juego que lo estás petando muchísimo. Actualmente juego a Fortnite, sí. Vale. Pero juego... Soy jugador de videojuegos, simplemente. Vale, pero... Que no me encasille en Fortnite, tío. Por favor. ¿Qué quieres que diga entonces? ¿A qué otro juego juegas? A lo mismo a Fortnite. Bueno. A lo mejor mañana juegas otro. Bueno, pues mañana te llamarán del hormiguero, yo que sé. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Claro, a día de hoy... Sí, sí, sí. Por lo que te has convertido en una estrella de los eSports... Sí, la verdad que sí. Es por el Fortnite. Es por el Fortnite. Que vas ahí... ¡Bim, pa! ¡Bim, pa! Me ha gustado el bim que has hecho desde el principio. Claro. Me representa mucho. ¿Tú lo haces a veces? Sí. Cuando haces un headshot. ¡Bim! Hombre, ya que se mata una persona, estás matando a una persona. ¿Virtualmente? Virtualmente, por supuesto. Si no, no estaría aquí. Claro. Estaría ahora mismo... Hombre, porque hacer... Cuando haces un headshot en el videojuego, haces bim, ya queda un poco de flipado. Hacerlo en faluya, de verdad... Hombre... Claro, son crímenes de guerra, claro. Sí, claro. Desde ahí a un... Desde lejos... ¡Pah, toma! Ya que estáis matando gente, por lo menos, no sé. Diviértete, no sé. Bueno, sí. Oye, te quiero ayudar, Lolito, pero es que... Es que viene tu más rojo que yo. Me estoy metiendo en el balo solo, tío. Vamos a ver. Eh... Tengo una duda previa, porque tengo aquí a Lolito Fernández. Y pone 1990 o 1991. ¿Por qué? 1990, no sé. Es que aquí se me ha sembrado la duda, porque aquí me han puesto de... No sé si es de Wikipedia o de qué. Y pone 1990 o 1991. Yo la última vez que lo miré era del 90. No sé si ha cambiado. Era una duda que no entiendo, porque siendo tú... Sí, del 90. Del 90. Perfecto. Málaga. Correcto. De Málaga ha salido mucho... Es una provincia en la que ha salido mucho artista y mucho gamer. Sí, la verdad que sí. Sí, Andalucía en general. De Picasso, tú. Sí. Al mismo nivel. Pero cada uno en vuestra disciplina. Sí, la verdad que sí. Picasso en las Bellas Artes y tú en el... ¡Viva! ¡Pah! ¡Bing! Antonio Banderas en la interpretación y tú en el... ¡Grenade headshot! Sí. ¿Se puede hacer grenade headshot? Sería como tirar una granada y darle en la cabeza a uno. Sí, lo hice. ¿Ya lo has hecho? Sí. Porque tú cuando en el juego das un headshot, no se escucha el bing, aunque molaría también, pero se escucha clink. ¿Sabes? Y cuando tiras una granada, a veces le das en la cabeza con la granada y suena clink. Está... Es una muerte muy tonta en videojuegos. Sí. Y muy desagradable porque antes de que te explote la granada dices... ¡Joder! ¡Qué corroma tonto! Te haces un chichón ahí. Te humilla primero. Primero dices... ¡Joder! ¡Qué golpe me he dado! ¡Bah! Es un combinado. Pues es que me podría tirar ahora solo haciendo onomatopeyas de disparos, ¿eh? Sí. Yo me lo paso muy bien así, la verdad. ¿Alguna vez tú mismo has dicho, estoy humillando demasiado a mis rivales? Porque claro, cuando tú estás jugando, oyes... Los otros te oyen a ti, te pueden oír, ¿no? No. A ver, hablar tú no. No hay modalidades... Ojalá, ojalá, ¿no? Estaría muy guapo eso. Y se podría dar el premio al más faltoso. Sí. Ya no solo el que más mata, sino el que más ofende a la madre de los demás. Sí. En otros juegos hay chas de voz por proximidad y se lía ahí parda. ¿Qué has llegado? Pero parda de... Incluso que banean a jugadores por racismo y por cosas locas. No, pero ¿por qué va a ser todo lo malo en Lolito, joder? A ver, yo estoy explicándote los dos lados. Claro, claro. El divertido y el no tan divertido. La cara... La cara oscura, ¿no? De los e-sports, ¿eh, Lolito? No pensaba que esto iba a aparecer en informe semanal. Hablando ahora de... ¿Ha llegado el SIDA a Fortnite? Lolito, cuéntanos. Me han dicho una cosa, Anne y Jenny, nuestras maquilladoras, que cuando tenía que maquillar esto me ha encantado. Sí. Porque dice, claro, hemos tenido que maquillarle un poco más porque tiene aquí la marca como de los auriculares. O sea, de los tronchos estos. ¿Ah, sí? Sí. Pues no sabía yo eso, la verdad. Me acabas de sorprender. Ya vas aquí en marca de estar todo el día con los cascos. Sí. Paso mucha hora con los cascos puestos, la verdad. Deja en marca. Parezco un motorista. Claro. Deja en marca. Me dejaba más antes cuando tenía el pelo largo, pero ahora con el pelo corto no sé. Ya tendré la marca de por vida, imagínate. Pero molaría en plan como una cosa de chulear un poco. O sea, como una marca de guerra también. Claro. Pero en vez de... Porque llevo una cicatría aquí. No, esto lo hice en la guerra. Pues yo llevo la marca de los cascos. Claro. Del Fortnite. Claro. Esto de aquí es metralla. Y tú esto de aquí, joder, pues de unos cascos que me hacían daño. Tengo aquí el logo de Sony. Vale. Antes de nada. No sé si preguntarte cuánto dinero tienes o poner un vídeo tuyo para que la gente, los que no te conozcan, vean una jugada tuya de Fortnite. Vale. ¿Qué prefieres, el dinero o el vídeo? Todo lo que sea alargar para más después lo del dinero, pon el vídeo, me parece. Vale. Vale. Hay mucha gente. Es que el otro día, por ejemplo, todos los chavales de entre vuestro público principal, de entre siete años y dieciocho, eres Jesucristo. Sí. Yo le dije a unos chavales que me encontré. Esto es que suena fatal dicho así, pero... Me encontré a unos niños. No. Te voy a decir, estaba... Es que esto fue muy gracioso. Estaba yo en una silla de esquí. Y al lado vi una escuela de estos de niños. Y tuve la mala suerte que se me subieron tres, pues yo prefiero ir solo. Claro. Y se me pusieron. Y yo estaba jugando al Fortnite en el móvil. Y me dijeron, ¿juegas a Fortnite? Y yo, sí. ¿Conoces a Lolito? Te lo juro. O sea, la primera pregunta que me hicieron. Entre esos niños eres... Sí, hay muchísima gente en España que me tiene como Jesucristo en persona. Que no soy así, ¿sabes? Que lo diga yo está bien, pero lo digas tú. A ver, ¿qué lo dicen ellos? Es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo todo lo contrario. Dicen que soy Jesucristo, pero que no, hombre. Que soy una persona... Que sangro también de vez en cuando. Cuando me hacen mucho daño los cascos, sangro y todo. Al tercer día resucitó y mató a 15 en una partida. Vale, para la gente que no te conozca, tenemos un vídeo de una jugada tuya. Creo que es una de las que has puesto la nueva temporada de Fortnite. Haciendo un... Cargándote a uno de freestyle, que es la hostia, mira. Vale. Lolito. La puedes comentar tú, ¿eh? Sí, el mega salto. Estos son los cristales antigravedad que han puesto nuevos. Vale. Te hacen saltar una locura. Cuidao. Cuidao. Así me divierto yo. Que viene, que viene. ¿Y luego qué? ¿Luego qué viene? ¿Se carga más gente? Ah, esto no para. Sí, le meto un bing. Pero en el aire. Joder, un aplauso para Lolita, por favor. Ahí, por ejemplo, tú saltas, puedes describir, porque a veces la gente no entiende, la gente que no ha jugado. ¿Tú sabes la combinación de teclas que hiciste para hacer el salto y caer? Pero así no, ¿eh? Ah, pero tú vas en ordenador, ¿eh? Claro, así es. Vale, ¿y cómo es con las teclas, con las letras? O sea, por ejemplo, ¿tú puedes describir qué ibas haciendo para construir todo eso, luego saltar y pisarle el cuello a ese al caer? Lo de pisarle el cuello está guay. Vale. Lo tengo puesto en la rampa en la V, V, clic, 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 espacio, salto y para adelante. O sea, V, clic, 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 V, clic. Claro. ¿Espacio? Espacio, bueno, en espacio no, le di a la Z, que es donde tengo la granada de impulso. Cuéntalo todo, joder. Claro, se me escapa, se me escapa. O sea, V, clic, V, clic. Miro con el ratón hacia abajo. Claro. Claro que es muy importante mirar hacia abajo para lanzar la granada abajo, si la lanzas en el aire no te impulsa. Claro, es absurdo. Le lanzas la granada abajo, Z, clic y saltas y ya te impulsa con la granada. Ya después le das al clic cuando te está acercando a la cabeza del hombre y, muy importante, el BING. Eso no puede faltar. Claro, es perfecto. Vale, y ahora sí. Eso es que era muy complicado de hacer, ¿eh? ¿Cuánto dinero tienes, Lolito? No te lo puedo decir. Venga, hombre, por favor. Pero por respeto a tantos youtubers hay que no lo dice. Y a las víctimas de Fortnite también. Claro. Es que no puedo decir cuánto dinero tengo porque no quiero esos cadáveres que he dejado por ahí. A ver, no tengo mucho dinero. Ten en cuenta, no te voy a decir cuánto, pero ten en cuenta que hace cinco meses a mí no me conocía absolutamente nadie. ¿Sabes? Pero absolutamente nadie. Y ahora, cinco meses después, sí. Así que no tengo mucho dinero. Vale. Perfecto. Pero me gustaría tener un futuro. No se ha jodido. Hay que ser sincero, ¿no? Esto... Sí, eso lo damos por hecho, Lolito. Soy feliz, que es lo importante. ¿Eres feliz? Soy feliz, tío. ¿Y tú? Más o menos. No, pero más o menos. Pero esto... Mira, ¿cuánto llevamos, Ricardo? Tres meses de programa ya. ¿Cómo que más o menos? ¿Que hacemos todo esto para que seas feliz? ¿Verdad? 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 No, pero... Esto que ha dicho Lolito, que puede parecer evidente... Sí, sí, cambia, cambia de tema, sí. No, no, sí, voy a lo mismo. En tres meses de programa siempre preguntamos a la gente, ¿cuánto dinero tienes? Y la gente dice, pues no sé cuánto, tal, cual. Y nadie había dicho hasta ahora, que también parece evidente, pues no sé cuánto, tampoco mucho, pero, mirándome a los ojos, David, pero soy feliz. Con lo cual, el ranking estaba Antonio Resines en el número uno. Ahora estoy yo... Con 11 millones, pero te voy a poner a ti por encima. ¿Y qué... Porque eres rico en amor. Sí, la verdad que sí. Vale, perfecto. Intenta ir a comprar algo con eso y ya verás que... Lo he intentado, pero no, no. Tú haces muchas bromas porque en tus orígenes como gamer se te acusaba mucho de hacer trampas. Sí. De cheater. Fue como empecé así, sí. Ah, pero tú lo reconoces. No, hombre, no me metas en un problema, ¿eh? No sé. Estamos en la tele, por favor. Hombre. Esto dentro de la comunidad de gamers es lo peor que se puede hacer, que es hacer trucos. Sí, eso es lo peor. Lo peor que existe. Yo empecé porque toda la gente del servidor en el que jugaba decía que yo usaba trampas. Sí. Entonces... ¿Cómo cuáles? Hay bot, que hay bot que tú le das simplemente un clic y te hace... el arma pum, pum, pum a las cabezas. Va el arma a las cabezas. Va el arma a las cabezas. Sí, tú vas dando clic y así se divierte la gente. No entiendo por qué, pero... Le vas dando clic y vas matando a todo el mundo sin hacer nada. ¿Y entonces? ¿Dónde queda la emoción? Ya, no lo entiendo. ¿Y te acusaban de eso a ti? Me acusaban de eso entre otras cosas, por ejemplo, el wallhack, que es ver a través de las paredes que hay en el juego y eso. ¿Cómo se llama? Wallhack. Wallhack. ¿Hackear las paredes? Sí. ¿Para ver a través de los muros? Sí. ¿Hacías tú eso a Lolito? No. Ah, vale. De verdad, de verdad te lo digo, eh. Qué susto me he llevado. Yo me he asustado también ahora. Empecé por eso, porque decían eso y entonces mi primo, Bach Fernández, me dijo, oye, hazte un canal de YouTube, sube vídeos y demuestra que no... O sea, porque tú ya lo estabas petando un poco dentro de esa comunidad a base de matar a mucha gente. Sí. Y decían, no puedes ser tan bueno, seguro que estás haciendo wallhack. Sí, me estaban reportando para que me echasen del servidor todo el rato. ¿Y tú qué decías? Que no, tío, porque ahí jugaba con mi primo y con mis amigos y era el único servidor español. Le digo, yo quiero jugar aquí porque me voy a tener que ir ahora a un servidor extranjero, ¿sabes? Es que esto es una trama... O sea, esto porque es el videojuego, pero es una trama griega prácticamente. Es muy raro de empezar así a acabar aquí en la tele, ¿sabes? Es muy raro todo, la verdad. ¿Has pasado de hacer wallhacks? No. Presuntamente. Presuntamente. Dejemos like. ¿Alguno? No. No, no. Lo he visto de lejos, pero yo no. ¿Algún triste wallhack ahí? No. ¿Algún otro tipo de truquillo así? ¿Alguno te has cascado? ¿Algún truco pequeño? Algunos glitches. ¿No sabes qué es eso? Sí, hombre, un fallo ahí de... Ah, he entendido ahí, ¿eh? Pues sí, aprovechar un fallo del juego sí he hecho. Eso lo hace todo el mundo, ¿sabes? Bueno, todo el mundo. ¿Todo el mundo? Claro. ¿Qué tipo de fallo de juego has aprovechado? A ver, en plan... De que si te pegan mucho una pared helado, puedes ver otra vez, pero es un fallo del juego. O sea, un wallhack. El juego te lo permite. Un wallhack, pero sin ser wallhack. Al final me meten un problema, tío. Bueno, Lita, pero es que... Al final me meten un problema. Tenemos... Ah, mira, mira, mira. Esto es wallhack, ¿no? ¿Podéis ponernos la pantalla completa? Exacto. Eso es, ¿no? Exacto. O sea, que estás ahí y te marca que detrás están los otros ahí a los cerros parados. Entonces solamente tienes que esperar a que vaya a salir y le pegas el tiro y ya está. Te coges una hamaca de playa, te pones ahí... Sí, un cafelito ahí, venga. Vale, pero tú eso jamás lo has hecho. No. Vale. Eh... Presuntamente. Presuntamente nunca. Es difícil de demostrar ya pasado ya el tiempo, ¿no? No, porque normalmente todos los que suelen usar trampas le suelen pillar con el tiempo. Suelen tardar meses y meses, pero le suelen pillar. Yo sigo con la misma cuenta desde que empecé. Vale. Así que soy feliz y estoy tranquilo. ¿Te imaginas que dentro de cinco años Cifuentes saca un vídeo tuyo? No soy yo la única que hace trampas. Un vídeo tuyo haciendo wallhack ahí. Me he fijado en tu nombre que pones en Lolito, pones ahí en minúscula. Sí. ¿Por qué? No sé, queda así un poquito simétrico, ¿no? No sé. Bueno, sí. ¿Tienes algún nombre más loco? Porque a mí me encanta mucho... Hace poco estuvo Ibai, que retransmite... Sí, lo conozco, un crack. Y... Es un figura, ¿eh? Y hablamos de nombres locos de gamer y tal. Tú, aparte de Lolito, que es como sencillo en realidad. ¿Te has puesto algún nombre de una segunda cuenta más loca? No, yo siempre he sido Lolito. Yo me llamo Lolito en los videojuegos porque llevo jugando desde que era muy pequeño. Entonces me ponía Lolito. Pero he usado otros nombres de cuando yo era pequeño... Vale. Que a lo mejor... ¿Como cuál? Pundo mi reputación aquí al decirlo en la tele, pero... Me ponía Ese Lolito Basilón. Sí, sí. Así fue como nació mi nombre desde desde pequeñito. Ese Lolito Basilón. Claro, yo me ponía Ese Lolito Basilón. Y lo peor... Con mayúsculas y minúsculas. Ahí. Y lo peor es que para mí era lo más, ¿sabes? Qué pedazo de nombre tengo, ¿sabes? Estaba haciendo el ridículo, ¿verdad? Estaba un poquito... Te lo ponías también en el Messenger. Así con letras raras al revés. Sí. Y ponía... Si el Lolito te basila, tú te callas y lo asimilas. No eso concretamente, pero ponía frases de esas, ¿eh? O el Lolito macho. He tenido un oscuro pasado, la verdad. Eh... Eras mega cani, ¿eh? Sí. A ver, no he sido cani. Porque... ¿Tenías motillo? De actitud, sí. ¿Tenías motillo ahí en Balagay? Sí. Y hacías caballito por ahí, todo. Pero eres el cabeza. Sí. Muy macho. Eh... Si el Lolito te basila, tú te callas y lo asimilas, ¿eh? Pero eso lo podías retomar ahora de forma irónica petándolo en Fortnite. Sí. Después de cada... En vez de los bailes que se hacen en Fortnite, un baile de eso. Cuando has hecho 40 kills en la misma partida, si el Lolito te basila, you shut up and don't go with shit. Sí, algo de eso. Algo mezclado español-inglés. Sí. Que sea más internacional, sí. Vale, has hablado de cuando empezabas a jugar a videojuegos. ¿Qué videojuegos es el primero que recuerdas que jugaste así de viciarte bastante? O sea, ¿dónde empezó tu carrera? El Doom. El Doom que era de tiros también. Siempre ha sido de tiros, ¿eh? Sí. Eh... El Doom me lo puso, creo recordar que fue el primer shooter, el juego de tiros que jugué. Me lo puso mi padre, empecé a jugar con 5 o 6 años. ¿Tu padre? Sí. Con 5 años te puso el Doom. ¡Mata, hijo, mata! Y yo lloraba un poquito al principio. ¡Joder! No, hombre, pero... ¡Hay que acostumbrarse, hijo! ¡Ah, con la correa ahí! Claro. ¿Tu padre te puso con 5 años el Doom? Mira, para que hay gente que conozca, ponernos el Doom, por favor. Esto es el Doom que... Claro, pero tú tendrías que luego llegaba... Llego por la noche, te pasarías malísimos ratos. Porque el Doom... Dormía con la luz encendida. Hombre, nos ha jodido. Pero es cierto, ¿eh? No me lo he explicado. No, no. Si yo he jugado, pero yo he jugado con 15 o 16 años y ya sufría. Porque esto es como súper oscuro y como muy desagradable. Sí. Pero yo empecé a jugar los videojuegos a los 3 años. Como mi padre... Mi padre es informático, entonces siempre tenía un PC en mi casa. Y además le gustan los videojuegos, pues desde pequeñito siempre me ha puesto videojuegos. Pero tu padre nunca te puso el Nintendogs. El de los perretes o los Sims. Algo así inocente para niños. No, era mucho más antiguo que eso. El videojuego de... Me ponía el Prince of Persia que se veía ahí con una espadilla ahí. Bueno. El videojuego de Kaiju. No. Me ponía... El único juego educativo que he jugado. No sé decirte qué juego era. Sí. Pero era un juego así matemático y todo eso. Me lo pasé entero. Se llamaba primero de eso. Sí, por ahí. En forma de libro. Claro. Era retro. Era... Era un juego vintage. Tenía varias historias paralelas, conocimiento del medio. Varias páginas, sí. Claro. Tenía que ir aprovechando los monstruos finales cada trimestre. Sí, sí, joder. Yo también me lo pasé. Grison, no. Ando por ahí. Me he quedado el monstruo final. Claro. La selectividad. No jodas. Disculpa, Grison, que joder. Grison en realidad tiene formación. CCC. Eh, vale. Lolito. Tengo otra... Ah, tengo una imagen tuya muy guay. Porque nos da pie para hablar de otra cosa, que es... Hace poco jugaste la partida esta que hizo Rubius de Fortnite con 100 youtubers y tal. Y hubo una... Tú te cargaste a mucha gente. De hecho, ganaste alguna de ellas, ¿no? Sí, gané una partida. Vale, ganaste una partida. Pero me gusta porque me da jueguillo para hablar de una cosa. Una vez que te mataron a ti, lo siento. Te hemos puesto antes petándolo. Sí. Cuando te mató... Presuntamente. No, no, me mataron. Te mataron de verdad, ¿no? Como que presuntamente. Tú estabas muy flamenco encima de un monte. Sí, me confié y me dieron... Esto es visto desde Ocelote, que es el otro. Sí. Tú estás allí al fondo y quedabais solo vosotros dos, ¿no? Sí. Esto es Ocelote. Tú estás amagao tranquilo y él te hace... ¡Viva! ¡Bim! ¡Bim! Vaya. Todas las cosas que pasan en este juego. Me las comí enterita, la verdad que sí. Te invito un poquito de bala, ¿eh? Sí. Esto, ya aparte de todo, porque tú luego a Ocelote también le dices caña. Sí. Vale, sí, podéis aplaudir a Ocelote también. Es que... El público es muy educado y cuando es que te matan a ti no quieren aplaudirlo porque... Está feo, está feo. Pero, Ocelote, si no recuerdo mal, porque esto es una cosa muy interna de gamers y tal. Tú jugabas ahora a Fortnite y Ocelote jugaba al Call of Duty y todo esto, ¿no? Ocelote creo que era un jugador de LoL profesional. ¿Ah, sí, eh? Creo que sí. Vale, sí, pero yo sé que jugaba como competiciones oficiales. Sí, ha sido uno de los más... De los competidores más grandes que ha habido en este país, vaya. Vale. ¿Y se puede pasar de un lado a otro, de un juego a otro guay? Depende. Si tienes la habilidad, sí. Porque hay otros juegos, por ejemplo, como el LoL. Sí. Que el LoL tiene que tener una habilidad más de agilidad mental y de todo eso. Sí. El League of Legends es una vez como de rol desde encima, ¿no? Sí. Es como un ajedrez, pero de estos tiempos. Pero Millennial. Ahí está. Sé que te gusta eso. Y los juegos de ahora, de tiros, también tienes que tener mucha agilidad mental, pero si no tienes mucha... ¿Cómo se dice? Psicomotriz, ¿no? Algo de eso que es... Psicomotricidad. Eso. Que es lo que está sincronizado tu mente con tu mano. Coordinación ojo-mano. Ahí estamos, eso. Y no tienes bien eso desarrollado, pues no... O sea, que tú de aquí puedes pasar a otros juegos y seguir petándonos. Sí, yo de aquí puedo hacer tenista, sin problemas. Muy bien, esa no me he visto venir, ¿eh? Es que te flipes mucho y digas, y ahora espérame, Nadal, que no te piden el máster. Te reviento. Vale, para acabar, Lolito, y esto que hicisteis con Rubius y tal, molaba mucho porque era como una partida entre un montón de gente, un servidor especial de Fortnite y tuvo como el récord de visualizaciones en directo y demás de YouTube, ¿no? De la historia de YouTube o algo así. Sí, fue una locura. Fue la hostia. Nosotros aquí habíamos pensado, y te íbamos a pedir igual contar contigo, hacer una cosa parecida, un Fortnite, habíamos pensado llamarlo Fortnite for the peace. Fortnite por la paz. Me gusta. Que es quedar 100 con 100 con las mayores estrellas de Fortnite y con YouTubers y todo, y no matar nadie a nadie. O sea, y que los del servidor de Fortnite... Y nos volvimos por la tormenta. Claro, y que al final muramos todos abrazados y cantando una canción de misa. Y bailando así. ¿Crees que se puede hacer? Sí. Por la paz, todo. Por la paz. Claro. Y luego enviar ese vídeo... He empezado un poquito chungo, ahora tengo que redimirme un poquito. Sí, pero... Por la paz hago los... Pero sin matar a nadie. Sin matar a nadie. Es lo que tiene la paz, claro. ¿Estás dispuesto? Sí, por supuesto. ¿Crees que habría alguien...? Quiero decir, porque la partida dura minutos, ¿no? Duró un cuarto de hora igual. 20 minutos. 20 minutos. ¿Crees que habría alguien que se iba a calentar...? O sea, es que sería un símbolo muy bonito del ser humano. ¿Tú qué crees que pasaría? Si decimos, vale, estamos jugando a 100, nadie mata a nadie. ¿Crees que todo el mundo se mantendría? O alguno de pronto iría... ¡Pah! Depende. Si lo hacemos con gente anónima, seguro que hay algún hijo puta que la lía. Eso seguro, siempre pasa. Si lo hacemos con youtubers, no, porque quieren quedar bien, ¿sabes? No, aquí, si la lío, se me van a echar encima. Has hablado del ser humano y de internet a la vez en esta frase, ¿eh? Soy muy filósofo, la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. Eh... Vale, y al final, ¿qué crees que pasaría...? O sea, cuando ya están todos al final, ¿qué crees que pasaría? ¿Se mueren todos a la vez? Sí, se empiezan a morir los que estén, porque se terminarían todos juntados, ¿sabes? Son juntos, son 100. Sí. Entonces, los que hayan sido más espabilados, están en el centro, son los que van a sobrevivir los primeros, porque la tormenta se va cerrando así en círculo. Sí, sí, sí. Pero sería muy bonito, ¿no? Sería precioso. ¿Quieres jugar? Y en el centro del todo te ponemos a ti. Ahí. Me gusta, me gusta. Vale. Yo te gano. Por la paz, pero gano. No lo puedes evitar, ¿eh? Es por la paz, pero os piso el cuello. Pero he ganado a todos. Vale, Lolito. Te voy a añadir a Fortnite esta tarde. Perfecto. He estado entrenando. ¿Sí? Me gustaría echarme una partida contigo, tío. Tengo una... Me han dado un mod especial. ¿Sí? La vara de olivo. Un buen melé. Un buen melé, sí, sí. Que no te pille. Vale, Lolito. Pues ya está. Te vamos a despedir. Te voy a buscar luego. ¿Cómo te puedo buscar en Fortnite? En Fortnite, mejor mírame por Twitter. Vale. Nos ponemos en contacto y nos agregamos. Ah, vale, vale. Es que si no, no voy a ver tu notificación. Ah, claro. Porque está toda la gente ahí pidiendo. Sí. Lolito, májame. Májame. Es como... Como 50 sombras de Grey, pero en Fortnite. Sí. Pasa eso mucho, ¿eh? Me dicen, Lolito, un orgullo. Solamente yo para que me matases. En mis directos. Y me quedo súper sorprendido. Es lo mismo aquí para que me mates. Sí, pero vienen que se quedan ahí quietos y todo. Los mato y un orgullo que me hayan matado. Como Charles Manson, pero de Málaga. Locura. Precioso. Gracias, Lolito. Muchas gracias por estar en Fortnite. Gracias a vosotros. Un aplauso para Lolito Fernández. www.denoAzio.ndanstoy.edu-armonati. EnZero. De Movistar+. EnZero. ¡Gracias!